En temporada de vacaciones, la mayoría de las personas buscan quienes se queden a cargo de sus mascotas durante su ausencia en el hogar, por lo que actualmente se encuentra Nagori Dog Seater a domicilio. Con el fin de innovar, ofreciendo un servicio diferente y combinándolo con su amor por los animales, en especial los perros, Nagori Delgado emprende en el mercado con una propuesta de Dog Seater a domicilio. Cuando ustedes salen de vacaciones, yo voy a sus casas y cuido a sus perros, exactamente haciendo lo mismo que ustedes hacen con sus perritos, obviamente. Lo padre de este servicio es que las mascotas no se estresan porque no están dentro de una jaula, no están dentro de un lugar que ellos no conocen. Con años de experiencia, el oficio que realiza diariamente es una manera distinta de generar ingresos económicos, además de ver crecer y conocer a sus clientes de cuatro patas, sin importar tamaños, razas o edades. Hace atrás seis años aproximadamente, me llamó mucho la atención que en diferentes redes sociales y todo eso buscaban, voy a salir de vacaciones y quiero un lugar para dejar mi perrito en donde no manejen jaulas y cosas así. Entonces yo, por ejemplo, como dueña de mascota, cuando salgo de vacaciones, lo primero que pienso es, si me voy a ir siete días, imagínate tu perrito siete días dentro de una jaula. Entonces en Estados Unidos se usa mucho lo que es el Dog Seater, literal va una persona y a veces hasta se queda a dormir en la casa del cliente, única y exclusivamente para cuidar a sus perritos. Para poder hacer contacto directo con Nagori Dog Seater, es necesario que previo al servicio las mascotas de los interesados convivan por lo menos tres días antes de su partida, con el fin de que las mascotas se adapten a su nueva nana. El cliente me contacta, entonces yo tengo una entrevista con el cliente dos o tres días antes de que ellos salgan de vacaciones. En esa entrevista en la que yo voy con ellos, el cliente me dice qué es lo que necesita, porque tengo perritos, por ejemplo, que nada más comen una vez al día en la noche, o perritos que comen en la mañana, en la tarde y en la noche, pero yo me ajusto a los horarios que el cliente me dice, a los horarios que él necesita con su mascota. Los casos curiosos no se pueden hacer esperar, pues para esta nana de perritos, las instrucciones de cuidado han llegado a sobrepasar los límites. Me ha tocado clientes que vienen con toda una vestimenta y zapatitos y ropita y todo para que yo les esté cambiando la ropa también. Hay de todo, hay desde el cliente que llega y me dice, ahí está mi perro, ya me voy. Y hay clientes que parece que el perro es el que se va a ir de vacaciones, o sea que ahí está mi perro, ahí está. La cama, los juguetes, la ropa, esto, esto, que es el número de terminario, el número de emergencia, el número de mi hermana, o sea, tengo clientes de todo, o sea, de todo. Como plus a su servicio, Nagore busca mantenerse siempre en contacto con sus clientes y es por medio de las diferentes redes sociales o llamadas telefónicas que los dueños siempre recibirán fotografías, videos o videollamadas con sus mascotas. Pues a mis clientes que ya son de hace muchos años atrás, de verdad, muchas gracias. Gracias por sus recomendaciones. Este servicio, más que por mi página de Nagore Docs, se empezó a hacer de boca en boca. Gracias por su confianza, gracias por sus recomendaciones, gracias a ustedes. Es todo esto que estamos haciendo, que de una cartera de clientes que tenía yo de 7, ahorita ya tenemos una cartera de clientes como de 2.000 perritos, más o menos. Para ANET, Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado.